La otra versión La otra versión Granata Tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve gitano Cuando es para ti Mi cantar Hecho de fantasía Mi cantar Flor de melancolía Yo te vengo A dar La patraca, por favor. Flor de melancolía Mujer que dibuja El encanto en sus ojos moros El sueño Reprende y gitana Cubierta de flores Y beso tu boca De grana Jugosa manzana Que me habla de amores De grana La dama La cantada En coplas Rosas preciosas, no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!